Hola a todos, estoy de vuelta con otro recorrido, esta vez con nueva construcción en Atlanta, Georgia. Esta casa tiene un precio de $291,000 dólares, la casa ofrece 3 cuartos, 2 baños y medio, el pie cuadrado es de $1,473, llevando el costo por pie cuadrado terminado a $198,90 dólares. Esta casa fue construida en el 2022 y fue construida por los constructores DRB que llevan más de 30 años de experiencia y han construido esta linda casa a un precio razonable considerando la ubicación y el distrito escolar. Esta casa también está muy cerca a un Target y a un Audi para todas sus necesidades a solo 18 minutos. Si le gusta esta casa y Atlanta, Georgia, por favor comenta, suscríbete y echa un vistazo al resto del canal. Publicaré hermosas casas como estas de todo Atlanta y de las ciudades vecinas del metro de Atlanta todas las semanas, así que no te olvides de activar las notificaciones y llámame o envíame en correo electrónico si estás interesado en esta propiedad o en cualquier lugar en el estado de Georgia. Con eso dicho, por favor disfrute del resto del recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!